Bueno gente, buena nota, seguimos con este juegazo, Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Viste algún video O algo así fue Viste algún video Viste algún video ¿Quién es la que grita ahí? Esa doña ¿Quién es la que grita ahí? 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 ¿Qué? ¿Qué? No se siente! Que ambientes, ¿verdad? Más despachos. Rahao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yuna ¿Puedo hacer un nuevo árbol? ¿Puedo hacer un 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 árbol? ¡Puedo hacer un árbol para otro árbol! ¿Puedo hacer un árbol? ¿Puedo hacer un árbol? No, no NetworkNON no debe ser. ¿Puedo hacer un árbol técnico? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Kata. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿What?! ¡Suscríbete! 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 Juega eso, sí. Juega eso, sí. Juega eso, sí. Juega eso, sí. Símura. Juega eso, sí. 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 Gracias. 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 Adelante. Un discoverable. Para cambiarme ropa a Satuanes, digamos. Para cambiarme ropa. No, 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 no. Para cambiarme ropa. Para cambiarme ropa. ¿Qué pasa? Fury of Wario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno. Título Bogotá. Digo mañana. Sí. icing.